Vaya, está durmiendo ahí, el bicho ese, curioso, ¿no? Muy buenas a todos, soy Juan Tru, bienvenidos a un capítulo más de Monster Hunter Stories. Hoy vamos a ir volando a nuestro nuevo destino, aunque creo que a lo mejor hubiera sido ir en catavana lo más cerca posible, pero bueno, ya que estamos, se me está haciendo hasta lento, pensaba que corría más volando, ¿cómo se nota que hacía tiempo que no jugaba? Venga, vamos, al desierto. Mira, lo bueno es que ahora en principio, uy, y esa prueba que hay ahí, ¿es normal o es rara? Porque si es rara hay que entrar. No, es una normal. Aquí arriba no ha podido estar, vamos a ver si hay algo interesante, tipo un cerdito. Míralo. Ah, no, se ha que esto era el cerdito. Bueno, por aquí no hay nada. Vamos a acabar de recoger todo esto. Y a ver si hay... Según el mapa, se puede subir... No voy a recogerlo todo porque senón aquí nos tiramos... No, pero el cofre sí que lo hablo. A ver si en este lado sí que hay algún pudi. Aquí solo veo yo mosquitos. Mira, esto es para pasar saltando con el... Con el velocidrome. Vaya. Está durmiendo ahí. El bicho ese. Curioso, ¿no? Y por ahí me suena que nunca he citado. Bueno, vámonos. Aquí no hacemos nada. A ver si aparece una cueva, a ver si la veo, una cueva de monstruo raro, nos meteríamos a coger huevos porque de esta zona solo tenemos dos huevos. O sea que nos faltarían monstis. Pero yo no veo cuevas. Para el volcán parece que vamos. Qué raro, que no se veían cuevas. Pero bueno, antes hemos visto una. Y esto de aquí, esto sí que es un cerdito. ¿Por qué no bajan? ¿Quieren bajar? Ahora. A ver. A este le he pillado. Que sí, que ya sabemos lo que hace siempre. Ha rescatado a un puggy. Vaya tropical. Veamos. Va arriba. Y esa cueva, esa cueva es como la de antes. Bueno. Pues por aquí solo se puede acceder volando. Geo Fulky. Pues vamos para Geo Fulky. ¿Quieres guardar? Sí. Estoy grabando, no sé si es. No lo tengo. Vale. Se han guardado los datos. A ver qué tenemos por aquí. Aparte de una nueva zona. Bienvenidos a Geo Fulky. Mi nombre es Domil. Y soy el alcalde de esta aldea. Es un placer. Los escribas, Marían, me habían comunicado que un redder llegaría a la aldea. Somos nosotros. Estamos de paso hacia el volcán. ¿Quién podría indicarnos el camino? Me habían comentado que montabas en monstruos, pero verlo sorprendente. Me gustaría ayudaros, pero ahora mismo no atravesamos nuestro mejor momento. ¿De verdad? ¿Necesitáis ayuda? Por muy pequeño que seas, soy muy valiente. La aldea se dedica a la extracción de minerales y piedras preciosas del volcán. Sin embargo, el paso hacia la mina se encuentra bloqueado desde hace poco. No somos capaces de abastecernos si no podemos trabajar en la mina del volcán. ¡Miauja! Entonces vamos a desbloquear el paso. Déjame al cargo. Mi compi nos echará una mano también. Habla siempre por mí el gato. Me gustaría mostraros la aldea, pero seguro que estáis cansados del viaje. Os proporcionaré una casa para que descanséis durante vuestra estancia. Cuando hayáis recargado las energías, reuníos conmigo a la entrada de la mina. Parece que esta va a ser nuestra casa. Antes estemos aquí. Vamos a echar un vistazo antes de ir a la cueva para buscar. ¡Oh! Mira, ahora podemos aceptar misiones más... Más fuertes. En la casa, en un principio, pues como todas, nos permitirán dormir, curarnos, guardar... Y... Y el cofre ese no sé para qué sirve. ¿Para qué sirve el cofre? ¿Dónde hay esa calabaza verde ahí? ¡Wow! Aspecto. Ropa de Naviro. Vale. Y el aspecto. Cambio al peinado. Ah. Espera. Vale. Y en algún lado... Vamos a ver. Por aquí... Ahí está el cable de los huevos... Este supongo que es el... artesano amiguroso. Vale. Este aún no... No... No da nada. Por aquí tiene que estar... Claro. Mira, mojado... Están hablando de misiones. ¡Boh! Vamos a cogerlas todas, porque todo esto es lo que nos vamos a ir encontrando... No hay que abandonar la mision. Esto es todo lo que nos vamos a ir encontrando en... ¡Dale! Que no quiero... A ver. No puedes aceptar nuevas submisiones. Completa... Y entrega las que tengas. ¿Qué dices? Pues... Abandono esta... Ah, que nunca la había hecho. A ver. Esta sí que la ha hecho. Ah, vale, vale, vale. Esa creo que no está hecha... Pero esta sí que está hecha. Esta no... Joder, pues sí que tengo misiones ascendientes. Pues me tocará empezar a hacer... Empezar a hacer... Vale, pues... ¿Dónde tengo que ir? Por aquí. Ajá, por aquí. A ver... A ver... ¿Y antes? No, esta es la primera vez... Creo... Aunque no hemos podido acceder a él desde que se derrumbó el acantilado. De eso nos encargamos nosotros. Con nuestros monstros será pan comido. Será un acantilado o el mismo cielo. No hay lugar al que no podemos llegar. Admiro vuestra determinación. Pero tenemos otro problema entre manos. Es algo que ocurrió incluso antes de que la entrada quedase bloqueada. De las profundidades de la mina surgió un monstruo que comenzó a atacarnos. Ah, sí. Simone mencionó algo sobre eso. ¿De qué tipo de monstruo hablamos? De un Weaver que vive en el corazón mismo del volcán. Un Agnator. Agnator, he oído hablar de ellos. Son tan fuertes que pueden nadar en el magma. ¿Qué hacemos con Pi? No sé para qué pregunto. Cuando se te mete algo en la cabeza, nada te detiene. Si usamos bomba para el grande UG en la entrada, podremos abrirnos paso. Si podéis conseguir algunas rocas de fuego en la mina, podremos usarlas. Pero tened cuidado, de acuerdo, os quiero de vuelta de una sola pieza. Entendido. Muy bien, Juan, tú te diré cómo llegar al camino de la mina. Ven a hablar conmigo cuando estés listo para ponernos en marcha. Conozco el camino como la palma de mi pata, aunque a saber por qué. Vale, pues venga. Está por aquí. Vamos, vaya. Estaré en el pie del acantilado, en el camino de la mina. Nos reuniremos allí. Pues venga, vamos. Ah, es aquí. Aquí está otra vez este. A ver, Reviro. Podemos alcanzar el camino de la mina desde la cima del acantilado. ¡Vamos! Vamos. Y a ver qué pasa. Y ya está. ¿Para eso te meten una presenta? Me parece que he visto este sitio. Seguro que si seguimos adentrándonos, luego lo recordará algo. Y supongo que igual aquí me largo, ¿no? Geofull, no, me quiero alargar. Mira, ahí está. Mira, opa. Vamos. Prismáticos. Dragonita. ¡Oh, oh, oh, oh! A ver. Estoy aquí. Vamos a luchar. Este me quiere pegar. Toma. Hasta que... Me baja la defensa. A nuestra raza. Bueno. Bueno, me da igual porque si todo va bien. Vale. Este está muerto. Encima hemos cogido la misión. ¿Ataque técnico? Qué pena que no ha querido hacer potente. Me quería morir. Sí. Y murió. No creo que tengan mucha vida. Estos nunca tienen mucha vida. Lo que sí que soltarán, digo yo, es bastante experiencia. Mira, para ser dos nos salda 600. Está bastante bien. Está abrimar antiguemadura. Lo quiero. A ver. Mira. Tengo para entregar dos. Seré. A ver. Uh. A ver, a ver. ¿Dónde están las últimas que he cogido? Tengo que vaciarme esto, eh. Sí, 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 sí. Rojo, cinco. Vale, llevamos dos. Vamos a luchar contra este. Pues no quiere luchar. Pero yo sí que quiero luchar. Ahora. A ver si nos quitamos de encima la misión y mira. Bah, perfecto. Bueno, pues vamos a centrarnos en el mismo. Si hago un ataque ágil, empezaré combo. Y encima lo he envenenado. Ese está muerto. Ah, por eso solo hay uno que ataca. Porque nos bajan la defensa y no nos lo van a bajar los tres. Ah, muerto. A ver. Ahora lo suyo sería... No, no hagas posiciones evasivas. ¿En serio? Pues mira. Fuera, no te quiero. Si no vas a pegar... Fuera. Venga, melenas. Tampoco pega. Será desgraciado. Placaje, placaje. A este. Y a este le vamos a hacer... Un ataque... Ah, agipatrimiento. Lluvia extenuante. Ataque, placaje, despejado. ¡Bom! 105. Vale. No me jodas, que se cae. No me acordaba de eso. En fin. Toco. En fin. Vaya choco. Ah, Dios, al vanabra. ¡Lo conseguimos! ¡Uy! Estoy a puntito de subir de nivel. Vale. Ya no hay... Estoy a... Ah, vale. Que por aquí estoy volviendo. Vamos, por aquí. Lo bueno. Bueno, pues... Una misión hecha. Estaría bien. Bolulita. ¿Ese bicho qué? Cosa más fea, por favor. A ver. Camino de la mina. Mira. De estos también hay que matar a unos pocos. A ver. Este en teoría... Todos estos son, en un principio, ágiles. Así que... Ágiles. Sí, ataques técnicos. Ya va bien, ya va bien. Y ahí está. Hostia, veneno. Oh, no lo ha afectado. A reventar a este. Blas. Tiene que morir de golpe. Ya ves que se ha muerto. Me está bajando la defensa. Qué manía con bajar la defensa. Ataque potente. Perfecto. Vamos a reventarlo. Qué placer. Qué placer. Cuando salen las cosas bien. Gran bola de fuego. Ah, pues vamos a hacerle una gran bola de fuego. Escúpele la bola de fuego. Ahí está. No creo que sobrelleva esto, ¿no? 223. Madre mía lo que lo he quitado. Madre mía. Buena, compi. Subimos de nivel. Cansado. Muy bien. Bien, bien, bien. No está mal. A ver, en un principio... Si voy por aquí... Me va a decir que no. Que esto está bloqueado. Supongo que hasta que en avance la historia, lo que sea, pues habrá caminos bloqueados. Porque yo puedo quitar el zoom al mapa. Y ver... Y ver más. Sí, más o menos. Dragonita. Hay que ir cogiendo todas esas cosas porque... Vaya. Contra esto no quería luchar porque no tengo misión de matarlos. Entonces, dentro de lo que cae es un poco estúpido. Espera, ya está. No quieres que te diga. Crítico. Qué apunto. Mira. Hemos pegado a los dos al mismo. Mira qué bien. Escudo anti agua. Entiendo. Son débiles al agua. Sobre la que he quitado hace nueve. Ah, muerto. Bueno. Hostia raza. Como no suba en breve. No va a estar como para... Sí, como poquito mismo. Este ha sobrevivido. Tiene que estar... Tira. Vuela de juego. Pero qué bestia. ¡Hala! Y murió. ¡Buena, compi! Bueno. Veamos... Avanzar un poquito más. A ver si pasa algo interesante. Lo bueno es que aquí tenemos a Miquel. Que rompe cosas. Míralo. El Vesarios. El Vesarios. Pues... Vamos a pegarnos con él. Y espero no arrepentirme. ¡Espero no arrepentirme! ¡Miraos! ¡Qué sorpresa se ha llevado! No tengo ni idea. El Vesarios este de que... De que... Que es, ¿sabes? Así que yo voy a hacer un ataque ágil para ir preparando el combo. ¿Qué? Gas venenoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Solo me ha... Solo me ha dado a Miquel. Bueno. Dentro lo que cabe... Ataque técnico. Contraataque técnico. Venga. Ahora me lo puedo. Vale. Parece un monstruo técnico. Pues habría que sacar a... El Melenas. Voy a sacar al Melenas. Bueno. Sí, sí, sí. Porque me va a pegar a mí. Que la bola de fuego era muy tentadora. Voy a sacar al Melenas. Y que... Uy, porque he subido la velocidad. Remojo. Sí, puede estar interesante que haga remojo. Asin ya no puede envenenar ni hacer cosas raras. Ahí está. Le ha entrado. Y ahora es cuestión de que nuestro... Hacer ataques poderes. Ahí está. Va todo demasiado bien. No me puedo subir aún. No hagas el placaje, imbécil. No lo hemos envenenado. Es que el placaje no... Bueno, se cae. Se cae. Y ahora el otro le va a pegar. ¡Oh! Madre del amor hermosa lo que le ha quitado. Claro, como se ha caído... ¡Oh! ¡A mí no me pegues! Le va a hacer un remojo. Porque si yo le quisiera pegar... Claro. Le va a pegar al otro. Me voy a curar. Y... A ver si el remojo le entra. Y entonces ya empezamos a... Me subo al monstie. Y empezamos a hacer ataques potentes. No lo quiero. ¿Le ha entrado? Creo que no le ha entrado. No le vas a hacer placajes. Quita. Que me la lías. Bueno, ahora que lo pienso... Si estamos subidos... Escudo de piedra. No, pretende reducir nuestro daño físico. No nos estaba claro. Lo bueno es que si no me equivoco... Mientras estemos subidos... No nos puede envenenar ni hacer nada por el estilo. Te vuelves inmune a los efectos de estado. ¡Ja! Ahí está. ¡Toma! ¿Solo cinco? Vaya bicharraco. A ver... Hay que aprovechar... Y... Y hacerle esto. El ataque de la sirena. 189. Madre mía. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Creo que está bastante tocado de vida ya. ¡Hostia! Creo que se inmune el veneno. Porque no consigue envenenarlo. A ver quién se envenena. ¡Nadie! ¡Perfecto! ¡Ataque ágil! ¡No! Vale, vamos a hacer una cosa. No, no me sirve. No, no, no. No, no me sirve. Quería... Ponerle una trampa. Pero es que no hay trampas. Para las cosas técnicas. Así que no la jugaremos. ¡Hostia! ¡Qué potra! ¡Toma! Le va a meter un remojo. Bueno... Si yo le echo un ataque ágil... Voy a hacerle uno técnico... Y así en el siguiente potente... Que le voy a hacer... ¡Casi infernal! Eso es nuevo, ¿eh? No, no le ha entrado. Porque si no saldría una X. ¡Quemadura! ¡Hostia! Que nos quiere quemar. ¡Buah! Ah, eh... Placaje de despedado. No. Ni se te ocurra hacer... Al de remojo. No quiero que hagas ese ataque. Es muy peligroso. Potente. Y tiene que ser combo. ¡Tiene que ser combo! Y solo le he quitado 17. Sí, sí. He pillado... He pillado yo más que él. No le entra, ¿eh? Y dale con el placaje. Que no quiero que hagas el placaje. No quiero que haga el placaje. Porque luego se queda inútil. Venga, a ver si le entra ahora. ¡Ahora sí que le ha entrado! Y ahora no puedo hacer el escudo de piedra. Perfecto. A la mierda. ¡No quieres de esto! ¡Fuera! Tranquilo. Que si tú solo quieres hacer el placaje ese, a mí no me da la gana. ¡Qué potente! Mira. ¡Buah! Me tengo que echar una poción. ¡Gran aliento de rayo! ¡Fantástico! 127. ¡Joder! Si lo llego a saber... ¡Oh! ¡Explosión de aliento! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Hostia! Tiene mucha defensa, pero los ataques elementales le rellentan. ¡Qué duro! Ahí está. ¡Enterito de vida! Y otro aliento de rayo. A ver cuánto le quita ahora. ¡Boh! ¡Boh! Vale. Lo aguanta bastante ahí en ese ataque potente. ¡Buah! Voy a aprovechar. Y yo también le hago un ataque potente. ¡Anda! ¡Mira qué pena! A ver lo que hay. Nos montamos. Y vamos a hacerle ataques potentes. Vaya, ahora solo quiero hacer ataques potentes. ¡Buah! Por lo menos le quito un montón. Venga, sigue. Escuda y piedra. ¡Ah! Porque se le había acabado el efecto del escudo de piedra. ¡Ah! Ahí está. ¡Madre mía! Con el bicho. Sí que le quitábamos poco. Suerte que al final ha venido sangre y ha empezado a reventarlo. Pero de una cosa mala. ¡1.500 de experiencia! ¡Madre mía! Y sacamos dragonita que sirve para alguna misión sirve. Por eso sale en azul. Bueno, pues... Con las piedras. Pues gente, se ha alargado esto más de lo que me esperaba. Así que lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!